Hola, ¿qué tal mis queridísimos Tauro? Ay, agradeciendo a todos mis Tauro por estar conmigo, dándome su energía y yo les doy mi energía del agradecimiento y te mando toda mi luz y quiero que pues estés muy atento a todos los videos. Los videos son para ti, recordándote que es una tirada general y que a algunos pues se les va a dar el 100%, otros van a sentir un flechazo en su corazón. Definitivamente es algo importante que tú debes de escuchar en todo lo que yo te estoy tratando de comunicar o decirte con toda mi alma, con todo mi corazón. Definitivamente es un momento maravilloso para todos ustedes y pues vamos a escuchar y a sacar lo mejor para cada signo. Pues vamos a ver qué nos toca con esta cartita tan hermosa. Mira nada más qué cosa tan maravillosa, armonía, una armonía total, una armonía para ti. Cuando se manifiestan los delfines, cuando se manifiestan estas cosas hermosas, maravillosas, hay una gran comunicación con fuentes de energía totalmente fuertes, dinámicas, inteligentes como son los delfines. En este momento tocan tu corazón y tocan tu mente. Definitivamente debe de haber esta maravilla de conexión y tú vas a estar muy conectado, cambiando muchas, pero muchas situaciones en el cual te debes de encontrar en armonía perfecta. Tocan todo lo que tú estás sintiendo, todo lo que tú vas a elaborar en estos días tan diferentes, en estos días donde está cambiando toda la energía. Los delfines tienen una comunicación con el ser humano en el cual te proyectan toda su inteligencia, toda su vivacidad, toda la fuerza que contienen del océano. Y también cuando se te abre la mente, pues tienes excelente conexión con los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Pues seguimos en luna creciente en Pisces y se une Plutón, Júpiter y Saturno. Pero el 20 de diciembre va a entrar Acuario con una gran fuerza, con un gran cambio, con muchas, pero muchas transformaciones y te vas a sentir perfectamente bien. Todo se cambia mentalmente y qué mejor que estando tú en esta comunicación con los delfines, pues tú ya te anticipaste a estos cambios mentales. Vas a sentir el amor hacia los demás con mayor fuerza. Se van a sentir cambios de tecnología que vienen fuertemente. Realmente, pues hay cambios, 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 cambios. En definitivo, es un momento glorioso y maravilloso. Época para mejorar con la era de Acuario y a ti te viene, bueno, pero como anillo al dedo. Únete a la espiritualidad, crea riqueza en el cielo con tu mente y tendrás el triunfo. Días de abundancia para ti y para muchas otras personas definitivamente se abren ciclos, ciclos de una energía e impulsa todo que camine hacia adelante. Cambios mágicos dentro de nuestros pensamientos y así es como se van a manifestar contigo. Una carta muy mental, una carta de mucha armonía. En estos colores que se están manifestando en esta cartita, pues estamos hablando de una energía de actuar, de decir y de pensar. Es una energía azul, energía vibracional, elevadísima y pues vamos a ver qué nos dicen estas cartitas. Definitivamente vas a caminar a caminar seguro de ti mismo, segura de ti mismo y con paso firme. Vas a tomar decisiones sumamente importantes a partir de este momento. Aunque tú no vas a caminar con el báculo, pero sí caminas con un báculo energético mental que te da una energía de perfección. Vas a andar cambiando, perfeccionando situaciones, cómo se une y esta cartita de pensamiento con la cartita mental que es con la que estamos abriendo una situación. Hay una vestidura de sanación con transformaciones dentro de tu manita, dentro de tu brazo, porque todas estas energías se unen principalmente para cambios favorables como tú. Una persona que está tomando decisiones mucho, muy profundas, mucho, muy seguras de sí misma y vas a seguir caminando. Fíjate nada más, el camino que te manifiestan, el camino pues se complementa con decretos seguros, decretos concretos. Lo que tú quieres seguir caminando, eso es lo que vas a decretar. Decreta en este instante, en este momento, quiero esto y lo vas a hacer. Fíjate cómo sigue contigo el color azul. La energía universal en la lámina, la energía maravillosa azul y con pasos firmes en esta carta que te están dando la seguridad de tu caminar, de tu avance, de las decisiones que tú estás tomando con mucha firmeza, pues te dicen, a ver, pues sigue caminando. Definitivamente quiero que así como lo estás decretando, así se te van a dar las cosas perfectamente bien y pues vas a seguir adelante. Se te manifiestan mucha seguridad en el trabajo, con muchas responsabilidades y esto se me hace sumamente maravilloso. Evolucionas y creas nuevas formas de trabajo. Te vas a sentir muy seguro de ti mismo, muy segura de ti misma. Las responsabilidades te caen perfectamente bien porque tú eres una persona de mucha confianza, de mucha energía verdaderamente buena y vas a continuar. Pero estas responsabilidades y estos trabajos que te dan dinero, abundancia, energía, pues realmente todo. Si tú estás en esta línea de armonía, definitivamente caminas con paso seguro. Así de que vamos, decreta, realiza lo que te viene como trabajo, no importa que te pidan un trabajo ahorita de ganancia pequeña, pero tú con tu forma de ser, con tu seguridad, con tu energía que tienes, tú vas a entrar a nuevas posibilidades de trabajo ya entrando en donde vas a estar o estás. Definitivamente. Vas a seguir con muchísima seguridad al caminar. Hay personitas que te van a ayudar para que camines y pues que salgas adelante. Si te van a dar el camino adecuado, como es cuando Dios habla directamente contigo, nos va abriendo posibilidades, nos va abriendo caminos, nos va abriendo situaciones que dices en tu pensamiento, creo que ahora se me va a dar esto porque es mi conveniencia y es la forma como te va llevando los ángeles, arcángeles y coros celestiales para que tú puedas seguir procesando en este mundo terrenal. Sumamente importante que tomes decisiones de el camino que tú debes de seguir y los procesos de trabajo. Te ayudan, caminas y definitivamente pues tus parejita es sumamente importante que dentro de lo que vas a caminar en el trabajo no caigas en una monotonía de pareja porque no te conviene. Debes de caminar con pasos firmes en el trabajo pero también con evoluciones dentro de tu pareja y pues así te vas a sentir muy bien. Vas a caminar dentro del amor y para todos los solteros y solteras si deben de caminar por este camino también pues te vas a sentir un poquito firme en personas que vas a estar conociendo. Definitivamente pues caminas. Las personas que no tienen trabajo pues te vienen trabajo bueno porque la luna te da el arranque. Definitivamente te da un arranque para caminar. Llega trabajo pues vas a comenzar y qué mejor en este caminar en esta decisión empieza a cambiar por el ejercicio por caminar por una alimentación mejor para que tú puedas procesar todas estas cosas sintiéndote perfectamente bien. Así de que bastante seguro con el báculo vas a caminar seguro hay trabajo nuevo con responsabilidades y quienes te están acompañando y te están dirigiendo son estos seres de luz que te llevan al trabajo maravilloso para que puedas comenzar definitivamente y continuar adelante. Eso sí yo te aconsejo que no estés en un estrés que no estés agobiado mejor llénate de la luz maravillosa del universo de la luz de Dios para que quitemos este estrés no estés en la necedad y pues es mejor que florezcas que cambies que recojas todo lo bueno porque realmente te vas a empezar a sentir muy bien así como ves esta luz en tu pecho así es como tú vas a empezar a obtener triunfos maravillas situaciones totalmente diferentes y yo quiero que estés pues bien entra una armonía dentro de ti dentro de tu corazón los ángeles arcángeles te van a dar milagros pide mejores situaciones para que estés en paz para que se te quite el estrés para que estés en una música que tú vas a llevar por dentro de tranquilidad y de paz viene para ti mis amados Tauros pues cosas totalmente increíbles prepárate para el triunfo porque los milagros existen y los milagros están al 100% contigo esta armonía no te la regala nadie más que Dios cuando yo te digo que estas armonías vienen directamente de Dios pues es el momento de estar en una oración en una alabanza en estar en esa unión divina que viene a ti ¿para qué? para sentir precisamente esta paz esta tranquilidad esta armonía que está contigo y siempre acompañado acompañada de ángeles arcángeles seres de luz maravilloso que vengan a ti en este momento wow de bonito y de maravilloso porque sé que lo vas a hacer porque estás seguro estás segura de la existencia maravillosa de Dios así de que yo quiero que te encuentres y que más bien lo que tú quieres decreta decreta todos los días para generar una prosperidad una abundancia un cambio de trabajo y tú quedes a gusto para que te puedas estirar en el césped pero dentro de esta carta de esta representación nos están dando seguridad con estas energías que están en tu entorno que son para que tú te manejes en el mundo terrenal estas energías son de equilibrio de perfección que se te dan para que tú sigas evolucionando en el mundo espiritual lo terrenal y lo espiritual están totalmente unidos para que tú pues decreta que vas a decretar que lo que quieres como vas a decretar conciso preciso seguro y debes de generar prosperidad abundancia cambios de trabajo que llegue todo lo que tú estás procesando así de que es el momento para que tú sigas adelante definitivamente pues buenas oportunidades pero debes de entrar en tu yo interno todos los días en la mañana lo primero que debes de hacer agradecer por estar un día más en este mundo terrenal y empezar a hablarle a estos seres de luz tan importantes que si te acompañan todo se te empieza a dar en abundancia y por añadidura si tú estás sola si tú estás solo no podemos definitivamente debemos estar en esta unión con estos seres de luz te invitan para que entres a estos círculos de luz de abundancia y de transformación porque en esta carta te están dando una representación de transformación total esta transformación es decisión únicamente tuya esta transformación es para ti esta transformación te va a traer abundancia te va a traer dinero te va a traer salud te va a traer confianza te va a traer trabajo te trae todo cuando tú estás plenamente seguro o segura de estar en esta línea del reino angélico definitivamente que sí y pues andas con una percepción bastante buena andas totalmente pues en algo sumamente importante traes unos reflejos perfectísimos mentalmente fíjate cómo te dicen mentalmente y se une con la primera carta mental con la segunda carta mental y te lo vuelven a asegurar en este momento ve pero quiero que veas con tus ojos espirituales para que cheques pues cómo sigues caminando en este mundo terrenal ahorita por el momento hay mucha gente que te observa porque hay muchas energías contradictorias están empezando a cambiar y están empezando procesos totalmente diferentes pues aquí tú ves en el horizonte pero te debes de agarrar de la luz divina del universo definitivamente mucha gente que te está observando a personas muy allegadas a ti personas alejadas de ti personas que te están viendo en qué vas a trabajar o las personas que ya trabajan contigo ahorita estás completamente te ven te observan te están observando pero definitivamente tú vas a seguir adelante algo muy interesante tu sexto sentido te dice que observes más y que proyectes para ti misma para ti mismo cuando tú estás en esta vista maravillosa hacia el universo divino te dan toda energía que por donde caminas dejas luz dejas enseñanza dejas cosas maravillosas excelentes y tú lo estás proyectando tu sexto sentido ahorita está al mil por ciento tu sexto sentido aprovechalo aprovechalo porque si te están dando este sexto sentido tan maravilloso pues es porque no te apartas de esta energía maravillosa unida con estos seres de luz que te proyectan absolutamente todo así de que pues vamos vamos a buscar una claridad totalmente en este sexto sentido para ti proyectalo y definitivamente continúa busca busca traes una intuición wow de bonito y de maravilloso busca la claridad que pues estás proyectando pero para para ti todo andas intuitivo andas intuitiva andas con un sexto sentido porque se te van a venir cosas totalmente maravillosas que tú vas a poder mover y manejar simplemente con tu mente y con esa intuición que traes observando a todo a todo tu entorno eso si te lo digo realmente proyectate pero busca mucha claridad y ponte frente a dios ponte frente a él porque todo lo que tú estás buscando es para beneficio tuyo personal definitivamente tienes que buscar tus conveniencias si tú volteas hacia la luz todo se te da por añadidura si tú buscas fíjate ese reflejo de la luz maravillosa de dios todo lo que estés decretando en este momento todo lo que estás pidiendo para ti se te empieza a dar las energías empiezan a cambiar todas las energías cambian y recuerda que para el 20 de diciembre entra una energía totalmente fuerte 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 de cambio que se queda por bastante tiempo aquí es donde vas a entrar a un estado de conciencia totalmente diferente y todas las personas pues ya pasaron por momentos bastante energéticos bastante fuertes de sorpresas de personitas que se les fueron de muchas situaciones y nos deja un aprendizaje nos deja dentro de este aprendizaje muchas cosas que debes aprender a procesar y no volver a los errores anteriores sino todo lo contrario si tú estás buscando esta iluminación es por los cambios que debes de tener totalmente si aquí te vuelven a dar una seguridad pero perfectamente equilibrada y sanando de pensamiento de corazón de físico de todo en una sanación total con estos rayos que te están dando la vida que te alimentan y que sigues adelante pues caminando fuerte 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 fuertemente te vuelven a decir aquí a ver si tú te apartas de la luz divina de Dios entonces las situaciones no se te dan porque porque te recuerdo que tú eres luz tú eres esa luz maravillosa que está adentro de un cuerpo físico si tú todo lo que estás proyectando es totalmente diferente con una energía para favorecerte a ti todo se te da se te da claridad se te da intuición se te da sexto sentido y pues definitivamente tienes que seguir caminando en este camino de luz si tú no caminas en el camino de luz por dónde vas a caminar aparentemente tú me puedes decir pues yo camino por donde diario camino y yo voy a seguir en este proceso de vida caminando y trabajando y es lo más maravilloso encontrar el proceso del amor de dios es sumamente importante para que tú puedas seguir caminando en este mundo terrenal cuídate cuídate mucho en el amor pues hay personitas que te están ocultando cosas pon mucha atención y observa en tu entorno ya sea tu pareja de amor ya sea las personas que amas ya sea las personas pues ten mucho cuidado ahorita tienes que observar hay una personita que sigue pero pues siempre oculta ciertas situaciones ciertas formas de actuar chécala o chécalo también es sumamente importante qué tan distante estás de tu pareja qué tan distante estás ahorita y pues debes de afianzarte con los ángeles y arcángeles y empezar a observar a tu pareja es un buen consejo que te doy si realmente vas a estar observando vas a estar caminando y pues yo diría que observes a tu entorno con las personas que te dicen que te aman o que están muy allegadas a ti definitivamente yo te digo hay cambios es muy correcto y que se te van a venir cambios definitivamente que sí vas a dar fuerte cambios y vas a estar observando y vas a actuar eso es lo más hermoso porque pues sí hay algo que piensas y lo vas a decir lo vas a actuar y lo vas a enfrentar siempre camina con mucha seguridad y pues todo lo que observes lo que veas que lo percibes te van a dar cambios para ti como persona aquí estás en una vestidura morada transmutando dejando atrás situaciones personas momentos bastante desagradables si es tu momento para que des estos pasos adelante conforme tú veas tú observes tú caminas tú tomas las decisiones para seguir adelante o para quedarte en donde estás piénsalo muy bien y checa decide decreta qué es lo que quieres caminar qué es lo que quieres cambiar qué es lo que quieres decretar hazlo es tu momento ahorita para que tú hagas estos cambios tan maravillosos realmente quién es la persona a la que estás amando quién es la persona que está contigo y qué proyecta pero qué proyecta para que tú estés en esta unión con tu pareja no personas que llegan a tu vida y te están proyectando cosas totalmente equivocadas pues obsérvalas obsérvalas definitivamente todas aquellas personas que te están aparentemente demostrando un amor nuevo o te están diciendo que todo viene perfecto que te están diciendo que va a haber muchos cambios pues yo digo que te pongas muy atento porque aquí te señala la luz del universo divino y aquí te pone a ver vamos a observar a personitas que están a tu lado que te dicen que te aman y tú tomas las decisiones adecuadas para continuar aquí entra mucho para solteros y solteras pues también cambios porque pues tú vas a tomar decisiones hay personas que quieren cambios de ti pero yo digo que observes no te quites de observar no te quites de estar viendo cuáles son las energías que te están brindando así de que vamos vamos es sumamente importante que te pongas alerta definitivamente empieza a decretar te vuelven a decir y te hablan de transmutación pero directamente con los arcángeles entonces si va a haber muchos cambios decreta dinero hay una persona que te va a ayudar que va a tener muy buena relación contigo y te va a impulsar eso sí te impulsa a algo demasiado bueno demasiado positivo y pues se va a encargar de que tú tengas trabajo se va a encargar si tú estás dentro de una empresa ha sido observado ha sido observada por gente de arriba gente que es superior en el puesto y van a hablar muy bien de ti en cuanto a trabajo van a decirte que eres una persona que vales que eres una persona muy trabajador muy trabajadora y que están dispuestos a un cambio de mucho beneficio para ti así de que esta personita te observa que eres responsable que eres demasiado creativo que eres demasiado creativa y eres muy eficiente así de que pues dentro de lo que te están observando por medio del trabajo todo viene en una evolución todo viene en una transformación y todo viene con un cambio bastante pero bastante favorable y yo quiero que así sigamos adelante definitivamente eres persona inteligente y demasiado eficiente esta persona te va a ayudar te va a escuchar va a ver todas las probabilidades que tienes para evolucionar y te ayuda por otro lado pues te vienen firmas te vienen cosas que tienes que asegurarte con firmas contratos asegúrate da pasos seguros en estas firmas y adelante así de que pues todo empieza a evolucionar y hacerte cambio si recibes recompensas por tus esfuerzos y yo quiero que te sientas demasiado orgulloso que te sientas demasiado orgullosa porque viene mucha pero mucha prosperidad a tu vida y todo lo puedes canalizar con tu pensamiento en tus decretos escucha muy bien eres fuerza eres poder eres confiable eres insistes eres creativo eres creativa y definitivamente pues yo digo que has hecho esfuerzos maravillosos para seguir adelante y ganarte esta prosperidad que te están regalando sigue 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 y mira te vuelven a hablar dos cartas juntas que te hablan del dinero dos cartas juntas que te hablan de la prosperidad agárralas es tu momento aquí te dan abundancia del agua viva la luna está fuertemente contigo en muchas cartas y te hace que fluya la energía del dinero toda el agua viva del universo divino que es Dios y te da la prosperidad para que tú puedas agarrar este dinero esta prosperidad que te conviene y que te llega por derecho divino definitivamente agárrate los ángeles te van a expresar lo que sientes en tu corazón debes de arreglar muchas cosas con el poder de Dios realmente vas a recibir mucha pero mucha ayuda energética vibracional y angelical te ayudan te libera te llenan de luz de mucha abundancia y pues más que nada libera todos tus sentimientos reprimidos suéltate 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 camina adelante y siempre con pasos firmes y maravillosos muy bien vamos a ver qué nos dice el triduo de estas cartas wow si tú adquieres una liberación emocional una liberación de un trabajo hacia otro tú te quieres liberar se te va a dar pero tu perseverancia tu constancia tu inteligencia y todo lo que tienes que caminar se te va a dar y fíjate nada más vienen milagros para ti y lo último que salió fue abundancia prosperidad muchos milagros de prosperidad y de seguridad pues mis amadísimos Tauro hay collares maravillosos que pues llegaron están caminando rápidamente y yo te digo que te comuniques por medio de mi whatsapp para preguntar por los collares si están caminando rapidito ya tienen una energía bastante excelentemente fuerte que te recuerdo que son collares de sanación de equilibrio y liberan muchísimas cosas signo de más 52 3 3 3 8 4 2 0 9 5 5 y pide la información de los collares por otro lado te invito al curso 15 de diciembre dos horarios 10 de la mañana 6 de la tarde para jalar el dinero que te llegue inmediatamente y procesarlo bastante interesante hay mucha fuerza mucho dinero que debes de aprender cómo cuándo y se jala en el presente también ingresa mi whatsapp signo de más 52 3 3 3 8 4 2 0 9 5 5 y me da mucho gusto te agradezco que continúes conmigo y mi mayor agradecimiento mi mayor gusto es que tú pues me sigas brindando tu like y suscripciones que realmente pues nos ayudamos mutuamente signo de más 52 3 333 384 20 955 dale like en la página del oráculo de raquel suscríbanse toquen la campanita porque el viernes está salgo en el en vivo a las 6 de la tarde dándote respuestas maravillosas primero de diciembre entramos a regalos 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 de tus citas van a ser gratuitas cuando tú entres en las competencias y como siempre te digo te veo a la próxima